Hay novedades que vienen desde Argentina y hablan de una nueva condena para Jonathan Favro, no para abajo, sí para arriba, como es la cosa, Sebastián. Sí, oficialmente le aumentaron la pena a Jonathan Favro, quien se encuentra preso en Argentina por un caso en el que fue hallado culpable por haber abusado sexualmente de una menor de edad. Terrible realmente la causa que pesa sobre Jonathan Favro. Le aumentaron la pena, esto es lo más reciente, pero para hacer un poco de historia nos enterábamos de esto en el año 2017 cuando Jonathan Favro se encontraba jugando en México en el 2017. Ahí nos enteramos que pesaba en su contra una denuncia por abuso sexual en menores. Estuvo prófugo, según lo que cuenta la justicia o el historial de este caso, él estuvo prófugo durante un buen tiempo hasta que finalmente incluso tuvo orden de captura vía Interpol. Finalmente es capturado en México. Es larga la historia. Es larga la historia. Interpol dice nosotros lo capturamos, la familia de Favro dice él se entregó. Siempre hay como ahí un contraste entre la versión de la justicia y la versión de los familiares de Jonathan Favro. Finalmente en el 2019 recibe una condena por este hecho de abuso sexual por el que fue hallado. Abuso sexual gravemente ultrajante. Cometido en al menos cinco oportunidades. En uno de ellos agravado por estar a cargo de la guarda de la damnificada. Es lo que mencionaba la causa ya en el 2017. Cuando le dan 14 años de cárcel a Jonathan Favro. Recordamos la transmisión de ese juicio. Fue maratónica. Toda la prensa argentina cubriendo ese juicio. Desde acá también estábamos pendientes de lo que ocurría con Jonathan Favro en Argentina con respecto a esta causa que tiene por supuestamente... Bueno, la justicia ya dice que él abusó de una menor cuando la menor tenía aproximadamente 11 años hace la denuncia. Finalmente la menor y desde ahí él es procesado. La defensa de Favro fue quien presentó justamente la apelación a esta sentencia de 14 años. Eso es importante aclarar. Que fue la defensa de Jonathan Favro la que pide la revisión. Sí, ellos piden la revisión de esta sentencia porque ellos mencionan que obviamente Favro es inocente, que hay inconsistencias en la sentencia, en la investigación, que pasaron por alto muchas cuestiones, que hubo incluso presión un poco ya mediática para condenar a Jonathan Favro. Así que bueno, la justicia toma como procede, toma esta apelación y finalmente sale firme esta sentencia. 16 años de cárcel para Jonathan Favro. Finalmente él va a cumplir su pena en el año 2033. En el 2033 Jonathan Favro saldría de la cárcel. Él tenía 14 años ya como condena. Finalmente tiene 16 años de condena. Realmente, como decías Arturo, fue muy larga la historia de Favro con respecto a esta causa. Incluso él trató de salir de la cárcel en el año 2020 cuando hace ciertos trámites con respecto a la pandemia del coronavirus. Pero ya la Cámara justamente rechaza estos pedidos de prisión domiciliaria en dos oportunidades. Finalmente le aumenta la causa. La defensa de Favro dice necesitamos que revisen esto. No puede ser 14 años, bueno, hacen la revisión y le dan 16 años a Jonathan Favro. Salía o saldría en el 2033 de la cárcel y ahí le espera una causa acá en Paraguay. Exactamente, hay una causa también sumamente parecida a la denuncia por la cual está pagando ahora la pena Jonathan Favro. El abogado de Jonathan Favro conversó con el diario Extra con respecto a la sentencia que recibió Jonathan Favro y lo que decía el abogado es que es una condena buena pero que obviamente en comparación al daño que hizo Favro ningún resultado se puede celebrar de alguna manera. Una condena buena dijo. Claro, Gastón Marano, que es el representante legal de los padres de la niña víctima, tardó con Extra sobre esta condena de 16 años de prisión que tiene ahora Jonathan Favro, él dijo que la familia de alguna manera está contenta porque decía ningún resultado puede ser satisfactorio porque el daño hecho no puede repararse, decía Gastón Marano que recordaba que Favro fue condenado primeramente a 14 años de cárcel por abuso de menores. Finalmente un tribunal le suma dos años más, dos años perdón, a la pena y dice en la justicia penal el resultado es un número de años de cárcel en ese sentido entendemos que comparativamente con otros casos la sanción fue alta y por eso la familia está tranquila decía mencionando que realmente esta menor esperó mucho mucho para recibir justicia ya que la denuncia data del 2017 según la investigación esto arranca cuando la nena tenía 6 años y se extiende hasta que la nena cumple 12 años cuando finalmente le cuentan los papás pero debido a que los papás también encuentran una serie de mensajes que también fueron después peritados y demás se le hizo una cámara que es él en su momento a la niña y decía Marano que cree que la condena que recibió Favro sienta un precedente muy importante debido a que se trata de una figura pública que cuenta con mucho dinero se logró que se aplique la ley de forma pareja a pesar de la diferencia de poder económico entre víctima y victimario decía Gastón Marano abogado de Jonathan Favro bueno Jonathan Favro de 14 años pasa a 16 en este momento tuvo muchos agravantes en este caso porque hay que tener en cuenta la parentela o la cercanía de la víctima para con él eso fue un agravante y ahora se le suma también el acceso carnal que menciona justamente ahora la cámara que sostiene la condena y de hecho la aumenta Jonathan Favro entonces aparentemente de acá a 10 años podría haber la libertad sí depende también del buen comportamiento que pueda llegar a tener pero no se puede reducir el proceso llegar a ser beneficiado con alguna que otra medida o por lo menos alternativa pero sí lo que está claro es que todavía al menos no va a salir de prisión ahora como contaba Sebastián por dos ocasiones ya o en dos ocasiones ya fueron presentados los pedidos para que él pueda tener prisión domiciliaria por lo menos ambos pedidos fueron rechazados también está claro lo que explicaba Sebastián de que la imputación pasó de ser abuso ultrajante a abuso con acceso carnal por eso es que se aumentaron esos dos años eso fue apelado pero bueno ahora ya fue sentenciado y confirmado de que tendrá que sumarse esos dos años a la condena de Jonathan lo que es una gran realidad es que aunque hayan sido 50 años de prisión no es una... es tan fuerte el abuso carnal a una menor de esa característica que aunque tenga 100 años es... hasta hay poco otra vez es irreparable es irreparable el daño no hay manera de que... no, 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 son crímenes que son reparables eso que nada pero... bueno ahora no sé regularmente le quiero dejar a Larisa afuera de esto pero no puedo evitar pensar yo estaba pensando lo mismo y me callé sí, sí, vi la cara de todos y creo que todos estamos pensando en lo mismo es imposible no preguntarse qué dice Larisa con esta situación porque es la novia de hace años vos qué sé yo te preparas para que salga no sé de acá a 8 años te dicen otra vez 10 nos queda en la piel de Larisa sinceramente te digo yo de por ahí escuché que Larisa está muy enojada por los dos años más que se le dio claro, además le dan los dos años más porque la defensa pide que se revise todo de nuevo ahí porque el abogado da unos detalles muy fuertes ahí este tribunal tiene en cuenta cierta parte del abuso sexual que habría cometido Fabra hacia la menor y ahí es que le agregan el tema de acceso carnal claro, porque fue sentenciado a 14 la defensa de pie, la apelación y en la apelación se encuentra con el acceso carnal acceso carnal y la aumentan en vez de arrestarle la aumentaron dos años ante el pedido que hizo la defensa del propio exactamente bueno, entonces, no sé capaz que no, no creo que Larisa se pronuncie sobre esto pero me gustaría escucharla sinceramente saber qué piensa qué proyecta por sobre todo no 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 no